No, mamá, nos están diciendo que un láser rojo nos apunta. Un láser rojo nos apunta, eh, con cuidado. Avance, compadre. No, papá, mira, aquí se chingó el puente. ¿Y Aron? ¿Para dónde? ¡Ay, güey! Gente bonita, ¿cómo están? Si hay un like y no hay nadie. Él y Guerra, ya acá, hágase para acá, compadre. Tenemos que aguas con las pinches arañas, compadre. Así es. Jóvenes. Con las que hay en casa es suficiente. Buenas noches, háganse para acá para que la gente vea quién anda hoy con nosotros. Miren nada más, señores, señores. Buenas noches, señores, señores. ¿Qué, bro? Dice, León, buenas, saluden, eso. Muy buenas noches. Nuevamente con un día más de exploración. Queremos mostrarles, les voy a mostrar. Vérenme, papá. Ve que saco, pichi lamparón. Lamparón loco. Échame la luz. Échame las luces. Miren nada más. Ay, papá. Ay, papá, antla, tus hijos vuelan. Aquí andamos en la pura sierra michoacana, señoras y señores. Vamos a iniciar. Miren, qué rollito era. Cómo va cayendo el agua. Ahí, vean nada más cómo va cayendo el agüita. Hay presupuesto, perros. Óyeme la tos. Miren nada más. Ahí está la caída de agua. Es una miadilla, pero al final de cuentas es una caídita de agua. Muy bien, señoras y señores. Pues vamos a comenzar con el live. Yo te voy cuidando la retaguardia. Pero me agarras bien porque tengo una pinche costumbre. Ya te sentí la almorrada de todos modos. O sea, no. Ya sé. Siempre, siempre doy el madrazo. Vamos aquí avanzando. Hay que cuidar con las caderas. Buenas noches. Buenas noches. No nos vayan a emboscar. ¿Hay alguien? Alguien nos vigila acá. Así es. Esperemos que no cae. Esperemos que no cae. Vean nada más, señoras y señores. ¿Aquí es el lugar en donde andamos? Mamá, mi compadre. Alguien anda allá arriba. ¿Escucharon que alguien anda allá? Sí. ¡Hola! Desde ese ratito que veníamos allá atrás. Alguien anda allá arriba. Pero nomás me está bien culero para andar ahí. ¿Ya viste la rama? Sí, ¿ya viste la rama? Esa rama se mueve más que las demás. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? Ah, caray. Me siento. Pinches lugares últimamente nos estamos metiendo. Exacto. ¿Aquí venimos todo? Sí, aquí estamos. Aquí estamos todavía. En una pieza, pero estamos. Aquí venimos, aquí venimos. ¿Qué les parece la exploración, muchachos? Excelente. Excelente. Vamos, vamos a darle porque todavía no llegamos hasta el objetivo. Véganles, préstenles una lámpara. Présteles una lámpara, compadre. Váyanla. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Aquí, mérito. Ahí está. Ahí está. Y la puedes acomodar en L. Ahí está. Yo creo que ahí sí nos pasamos de pendejos en meternos a este camino, ¿no? Y como que las hojas de plátano traen algo hoy, ¿no? ¿O qué? Mira. Solamente una sola ramita es la que anda bailando siempre. ¿Eso que está ahí en el agua es una prenda o qué es? ¿Un costal? No mames. Es un costal. Tiene una piedra encima. No sea mamón. ¿La muevo? No, compadre. No. No mames, compadre, no lo muevo. Es un costal, cabrón. No mames, compadre, no muevas esa chingadera. Es un costal. No sabes qué tiene, compadre. Tiene una ramas, tú no lo estoy acabando. No, deje ahí esa madre, compadre. Vean para allá. Vean para allá de la máscara. No mames. Luz al frente. A ver, ¿quieres que haya un barco? Bajamos allá a ver qué. A ver, güey. Compadre, luz al frente, luz al frente, luz al frente. Vamos a apagar, vamos a apagar. Shh, shh, shh. Hay que apagar todo. Hay que apagar todo. Hey. Allá está. ¿Dónde? Allá ahí, ¿eh? Sí. ¿El arreo? Ya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa es su lámpara. Dejenme, muevo. Ahí está. No, 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 no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está lampareando. Vamos a agacharnos, vamos a agacharnos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, no son brujas, Yola. Es gente que anda con lámparas. Aquí, en este camino. Ya no. Ya no se ven. Ya no. Vamos a seguir avanzando. Este camino es un lugar en la Sierra Michoacana. Es un lugar de alta peligrosidad De gente Vivita, señoras y señores ¿Y si nos vamos por ahí? ¿Se podrá? ¿Quién sabe a dónde chingados anda? Esta cabrón No, luego nos damos un santo putazo ¿Dónde andan con una chingada? Andamos en la sierra De Michoacán No, mami ¿Ya vi otro puente? Sí Hijo de su puta ¿Ya vi otro puente? Mami Escuchen 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 ¿Escuchaste el aumento? Se escuchó con un grito ¿Se escuchó con un grito? Sí Voy a hacer el primero Sí ¿Escuchan? Sí, sí, sí Se escuchan gritos, compadre Hijo de su puta madre Cuidado Hijo de su puta madre Aguántate 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 Guárdenme la láppara No se va a caer Sí Aguántate la láppara Voy, 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 voy Es que luego se me cae a la chingada Está bien temblorino No mami Nos están diciendo Que un láser rojo Nos apunta Un láser rojo Nos apunta Eh, con cuidado Avance compadre No mami Aquí se chingó el puente No mami No mami ¿Quién trae luz láser? No traemos nosotros luz láser No, escuchen No, escuchen Dice que se ve como un láser Es como un caballo Es como un caballo No mames, pero el puente está bien Con cuidado Con cuidado A ver, no se están confundiendo Es que mi compadre Nos están diciendo de un punto rojo Vamos a hacer tantito pausa Mi compadre trae ese puntito rojo Aquí en la cabeza Vean Son perros Son perros Son perros Hay que seguirlo Dice que fue los ápoles ¿Qué vieron en los ápoles? El punto rojo ¿Se escuchan perros? Sí, sí, sí son perros ¿Se escuchan los perros? Sí, sí, ¿cómo no? Escúchame Fuentes de cruzar Cuéntelo del ácido Escuchen, vienen perros Dicen que ya nos sigamos Dicen que la luz Se ve a mi altura De mis pies Vamos a ver Si no viene nadie atrás Es que también la ve Él también trae luz roja Vean No se confundieron con esto Que les tocó ver el punto rojo Que vieron un punto rojo En los pies Vamos a seguirle Ya estamos aquí Que apaguemos Vamos a apagarlos tantito Escuchen los perros ¿Se oye más atrás? Vamos a agacharlos Sí Pero acuerden que hay un chingo de arañas A mí no me laten nada Estas escaleras No se queden No se queden ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ven a una casa? No mames, no mames Le dije compadre No mames Vámonos a la verga Vámonos a la verga ¿Ven a una casa? ¿Ven a una puerta? Sin luz Espéreme Te voy a bajar la luz Hay una casa Es una cabaña Le estoy diciendo Ya la vio Se escuchó que vienen aquí atrás Ya la vi Ahí está la cabaña Sí Ahí está la cabaña 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 Ya, 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 la quité Espéreme No se ve Oye, ahí Un carro Pero un carro No, sí es un carro ¿Está yo? Mame Claro, claro, claro Oye, ahí está la cabaña Oye, ahí está la cabaña Ay, güey, su puta madre Una luz, una luz, una luz Una luz Vámonos, vámonos, vámonos a la verga Vamos, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vámonos Para ver qué A lo mejor está ahí No mami, compadre No, la neta yo no voy Quiere ir, güey Ustedes no sé Yo creo que estos chavos No sé Sería la luz Sí, sería bueno Saber qué hay Pero Este Es mucho riesgo Es mucho riesgo La verdad es que Por todo lo que se cuenta De este lugar Es mucho riesgo Acercarse a un lugar así No mami Vamos a hacer una cosa Te acompaño Seguimos a la entrada A la escalera Pero te vas sin luz Vayan, rey Diez minutos Les damos Aquí nos vamos a quedar Con Cristian A esos reyes Les duele madre No mami ¿Qué pedo con esos vatos? La adrenalina Ahí está el cien Están doscientos Mis hermanas Si algo sucedía La única situación Que podemos hacer Es aventarnos De aquí a la chingada Y escondernos Carnal Sí Nos aventamos Aquí a la chingada Y chingamos Y no a la escondernos Sí, pero no queremos Sí queremos regresar Pero no queremos Dejar solos A mi compadre Mira ¿Qué pedo con estos vatos? ¿Qué pedo con estos vatos? Estamos avanzando Siguos Vamos a la vez Vamos a la vez Vamos a la vez ¿Giraron? ¿Giraron? ¿Para dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Los otros aquí están Sí Aquí están Aquí están Gracias ¿Qué vieron? Ahí 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 Ahí